Y vamos a hacer ahora aquí un paréntesis porque hay información nacional e interesante con la rueda de prensa acostumbrada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos unimos en vivo. El contacto lo establecemos desde el Teatro Principal de Caracas. Faltan pocas horas para la selección de los delegados y delegadas rumbo al V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el IV Congreso de la JPSUD. Los detalles los ofrece el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, queridos compatriotas, buenas tardes, compañeros, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la JPSUD. Es un placer saludarles en esta ronda de información de cara al V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y al IV Congreso de la JPSUD. Como anunciamos la semana pasada, para el día 22 y 23, es decir, para mañana, y para el día miércoles, están fijadas las asambleas en todas las VCH de Venezuela. Más de 14.000 VCH de Venezuela comenzarán a reunirse en estos dos días para, de allí, hacer las postulaciones correspondientes a esa VCH. Que van a ser sumadas a todas las postulaciones de los municipios y así nosotros conformar todos los delegados y delegadas a este Congreso que sean propuestos desde la JVCH. Tenemos previstas este día 22 y 23 las asambleas de los distintos sectores, 25 sectores en total, sectores que hacen vida en nuestra, bueno, cotidianidad en toda Venezuela. Así, hemos visto durante el fin de semana, apenas desde el anuncio, comenzaron asambleas en los estados, en los municipios, en toda Venezuela, eso ha estado en las redes sociales y ha estado muy movido el tema de la convocatoria previa para esta actividad. Es muy importante recordar a todos y a todas que este es un proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela, está en nuestro libro rojo, establece que nos toca este año el Congreso del Partido, y nosotros estamos intentando desde aquí desde aquí desde la Dirección Nacional, por instrucciones precisas de compañero presidente, que este Congreso venga cargado de mucha fuerza, con temas a debatir, ya establecidos, temas para lo que es la conformación de un equipo indestructible entre partido y gobierno, ¿no? que seamos capaces de proponer soluciones, recuerden que entre los temas está la discusión y el debate de las tres R.nex, el resistir, renacer, revolución, pero también está el mapa de soluciones, ¿no? está el uno por diez para el buen gobierno, una de cara pues a lograr que el partido vaya más allá de la organización netamente electoral. Así, para mañana, a partir de las ocho de la mañana, deben arrancar las asambleas en la UBCH. ¿Quiénes estarán allí? Todos los militantes de nuestro partido, sin ningún tipo de restricciones, pues. ¿Cuál es la idea? Que las UBCH sean capaces de generar una propuesta por consenso, tanto para la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela como para la JPSUV. De no lograrse esto, se va a la votación, se decide por votación de la mayoría. Recuerden que son dos tiempos. Primero el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde pueden votar todos, y luego la JPSUV con las restricciones propias de la JPSUV, que son los jóvenes los que votan allí. Es una decisión de los jóvenes del partido. Preguntan si los que están en los órganos auxiliares pueden ser propuestos. Claro que sí. Claro que sí pueden ser propuestos. Nada los limita. Porque partimos del principio que cada quien va a cumplir la tarea encomendada como un militante revolucionario. Que para nada tiene que asumir posiciones de ventaja de acuerdo a la función que esté cumpliendo. Bueno, ya dijimos, a partir de las ocho de la mañana, en toda Venezuela, las asambleas también de los sectores, han sido designados un grupo de compañeros que van a estar al frente de esa responsabilidad, por los adultos mayores Magali Viña, por los estudiantes, hablo del PSUV, por los estudiantes de Oliveros, y por la JPSUV Mariela, María Exibel Andi. Yo voy a decir primero, el del PSUV y de la JPSUV. Dos estudiantes de secundaria. PSUV Wilkeman Ángel, JPSUV Alejandra Sedeño, trabajadores. Por el PSUV Nelson Herrera, por la JPSUV Salvador Lugo. Cultura, por el PSUV Karen Millán, por la JPSUV Pedro Blanco. Deporte, por el PSUV Hernando Sánchez, por la JPSUV Jesús González. Por las comunas, PSUV Nori Herrera, por la JPSUV Gabriela Peña. Misiones, por el PSUV Joana Carrillo, por la JPSUV Leonardo Montezuma. Campesino, por el PSUV David Hernández, la JPSUV Gracie Barrio. Personas con discapacidad, María Gabriela Vega, por el PSUV. Pescadores, por el PSUV Olga Figueroa, por la JPSUV Pedro Lugo. Afrodescendientes, Roraima Gutiérrez, por el PSUV. Indígena Clara Vidal, por el PSUV. JPSUV María Soledad González. Sexo Diversidad, PSUV Isamari Matute, por la JPSUV Isaura Guzmán. Ecosocialista, por el PSUV Maigualida Vargas, la JPSUV Teresa Carrasquel. Profesionales y técnicos, Yasneidi Guarnieri, por el PSUV. Por la JPSUV Saúl Ocio. Educación, por el PSUV Yelice Santaella, por la JPSUV Kennedy Morales. En Salud, PSUV Magaly Gutiérrez, por la JPSUV Juliana Ramos. Emprendedores, Orlando Becerra, por el PSUV. JPSUV Ricardo Moreno. Mujeres, Diva Guzmán, por el PSUV. JPSUV Aurora Paredes. Sector religioso, Ramón Magallanes, por el PSUV. Freddy León, por la JPSUV. Comunicadores, Carlos Sierra, por el PSUV. Rienzi Moreno, por la JPSUV. Militares retirados, Benavides Torres, por el PSUV. Denis Guedes, por la JPSUV. Alimentación, Francisco Fonseca, PSUV. Félix Romero, JPSUV. Transporte, Edilson Alvarado, PSUV. Y JPSUV, Oliver Guzmán. Tendrán la responsabilidad por cada uno de estos sectores. Para la convocatoria a asambleas en los estados. Para que cada uno de ellos, por cada estado, presenten igual. 15 nombres por cada estado. De esos 15 nombres, 15 mujeres y 15 hombres, 5 de ellos deben ser jóvenes. 5 mujeres jóvenes, 5 hombres jóvenes. Por cada uno de los sectores. 25 sectores que van a estar incorporados. Fíjense que la semana pasada, habíamos dejado por fuera algunos sectores. Hubo la solicitud por parte de ellos, el reclamo, y fueron incorporados. De esta manera, nosotros estamos listos. Al final de la jornada, al final de la jornada, ya tenemos todos los listados, las papeletas hechas, establecidas. Esta con esta, ¿verdad? Sería el formato de papeleta, tanto para el PSUV como para la JPSUV. Dos mujeres y dos hombres. Así va a ser la postulación. Y quedaría, además tenemos la lista de los presentes, que van a estar presentes. Cada VCH debe llenar la lista de los presentes con la firma de la asistencia. Por eso tenemos nosotros la data por cada VCH. Y vamos sacando, además del quórum, viéndolo, los que están asistiendo a esta actividad. Y luego, bueno, cada municipio, desde cada municipio, tendremos una lista parecida a esta. Con esa lista, viene a Caracas, y desde Caracas, nosotros, ahí tomaremos la decisión final, de acuerdo al número de postulaciones que tengan las personas, y a la cualidad revolucionaria. Hemos, siempre en los últimos procesos, hemos intentado que se evite a todo trance la manipulación, los autopropuestos, eso es terrible, eso es horrible, ¿no? Propóngame a mí, yo soy el propuesto, yo soy del grupo de Diosdado, propóngame a mí. Eso es horrible. Muy bien. Eso es horrible, ¿eh? Que uno se esté autoproponiendo, o uno se autodenomine de un grupo ABC. Son las cosas que nosotros queremos eliminar. Pero le hacen mucho daño, le hacen mucho daño a la revolución. Los personalismos, el grupismo, el individualismo. Eso al final no es revolucionario. Al final no es revolucionario. El presidente ha pedido que haya caras nuevas, que haya rostros nuevos, ideas nuevas, para impulsar un debate profundo. Un debate profundo, bueno, que nos permita seguir avanzando en revolución. No son pocas las tareas, pues. No son pocas las tareas. Es indispensable que quienes vayan, se han convocado, se han propuesto a este Congreso, vengan con la tarea de revisar en cada vez que haya las plenarias, las actividades, pero luego ir al lugar de origen, a quien los propuso. ¿Para qué? Para rendirle cuenta a quien los propuso. Y quien los haya propuesto, informando de cada detalle, de los temas que se discutan, de las ideas que se propongan, de por dónde va el debate. Porque es muy cómodo, y ustedes saben qué ocurre, que alguien es propuesto para delegado y luego se le olvida quién lo eligió. Tiene mucho trabajo, van a tener mucho trabajo los delegados y las delegadas. Si usted tiene otras tareas que cumplir, y no va a poder cumplir la tarea de ser delegado, aparte si dele tiempo y dele espacio, aquel que puede hacerlo. Aquel que puede hacerlo. La revolución, usted le estará haciendo un flaco favor a la revolución si usted quiere aparecer en todos lados y no puede cumplir ninguna tarea. O las cumple a medias. O las cumple a medias. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con María Jiménez por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional del Partido. La primera pregunta es, el Ejecutivo Nacional instruyó iniciar un proceso de reestructuración de los gobiernos regionales y municipales. Precisó que el nuevo modelo de gobierno será expuesto en este quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero además mencionó un Congreso adicional al que denominó Congreso de la Nueva Época. ¿Cómo se perfila la articulación para impulsar los gobiernos comunitarios a los que ha llamado y ha exhortado el Ejecutivo Nacional? La segunda interrogante, este sábado se conoció que más de 100 dirigentes regionales del Partido de Oposición Voluntad Popular renunciaron al partido. ¿Cuál es su interpretación, análisis de esta acción? Que ellos vinculan a malas prácticas y a la poca institucionalidad de ese partido político. Gracias. Gracias a ti María. Bueno, el Presidente ha llamado a estos congresos y esto tiene mucho que ver con el tema del renacimiento, ¿no? Cómo nosotros podemos reinventarnos internamente, hacia adentro, el partido y el gobierno. Por eso hablaba yo de esta unión entre partido y gobierno, que vayamos ambos en la misma dirección, que el partido sea capaz, el partido sea capaz de hacer propuestas, el partido sea capaz no solo de hacer propuestas, sino de que esas propuestas se conviertan en realidad en el territorio y que el gobierno entienda que desde Caracas no están todas las soluciones. En el terreno, donde está el pueblo, donde está la gente, hay innumerables propuestas. Y es ir avanzando, ¿eh? ¿En qué? En darle más poder al pueblo. Esto tiene mucho que ver con el poder popular. Miren, 25 sectores, el partido, este nuevo congreso que anuncia el compañero Presidente, que sería inclusive más avanzado, porque ahí sí, ahí tendríamos nosotros todos, en un solo conjunto. Partido, gobierno, sectores, todos, pues. Y inclusive más allá del partido y del gobierno. Creo que Venezuela se enruta a una nueva dinámica política, enmarcada en esta nueva época. Yo repito, al que no lo entienda, se lo va a llevar el tren y se va a quedar atrás. Quienes crean y sigan creyendo que las políticas de Venezuela tienen que esperar que se las dicten desde Washington, se va a quedar atrás. Quienes crean que la cosa es tomarse una selfie y listo, se va a quedar atrás. Es distinto, es distinto. Y hay una real despolitización que debe ser atendida. La real despolitización de todos los sectores. Las encuestas así lo dicen, pues. Las encuestas así lo dicen. Nosotros, puertas adentro, discutimos y hablamos cómo hacer, a dónde llegar, cómo conservar lo que tenemos, ir más allá de lo que tenemos, de la fortaleza cierta que tenemos. De la fortaleza cierta que tenemos. Bueno, tenemos en el territorio, tenemos control mayoritario, pero más allá del territorio, en los estados, en los municipios, nosotros tenemos que tener el control ahí, donde se pisa, pues. Concretar. Concretar. Con respecto al tema de los dirigentes de voluntad popular, eso tiene muchas interpretaciones. Ellos dicen que se van porque no los quieren, no los atienden. A lo mejor es que ya no les pagan reducción de personal. Porque acuérdate que eso son corporaciones. Eso no son partidos políticos, ¿no? No obedecen al comportamiento de partidos políticos. Odecen más al comportamiento de corporaciones o células terroristas. que se mueven en base a un pago. A un pago. Parece que el grupo, parece no, es un hecho, que el grupo que controla esos partidos roba solo. Se han enriquecido solos. Y hay un reclamo de su militancia que hacia abajo no los atienden, porque están muy preocupados por robar. Tienen muchas tareas, están atareados, ¿no es que dicen? Están atareados, robando. No atienden al partido. Y ahí yo hablo nuevamente, o hablamos otra vez de la nueva época. Eso quieren dirigir partido por teléfono. Eso es complicadísimo hacerlo. Muy complicado. Y menos si no tienes ningún tipo de liderazgo. Si el liderazgo es vacío, es nulo, y depende todo del pago. Que se vayan. ¿Y para dónde se habrán ido? No sabemos, ¿no? Seguramente lo que hacen es ponerse una franela, se quitan una y se ponen otra. A ver si ahí consiguen. Nosotros decimos siempre, en estos casos, o mejor dicho, hacemos la invitación, vénganse a trabajar por Venezuela. Por la patria. A construir, de verdad, este país. Te aseguro que mucha de esa gente fueron parte de los utilizados en las guarimbas. en la violencia, en la quema de seres humanos vivos. Y hoy se dan cuenta que los utilizaron, que los usaron. ojalá, ellos puedan hacer política, se les abra un espacio, en la verdadera política, y se alejen de estos grupos violentos. Aunque con seguridad, yo me imagino, ¿no?, que los convocan a hechos de violencia, y les dicen, ya vas, me vas a convocar a mí otra vez, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú? Y decidieron apartarse. Bueno, esa es la política. La política que practican ellos. No nos sorprende, en verdad. No nos sorprende porque es público, notorio y comunicacional las enormes peleas que tienen ellos a diario por espacios, por un liderazgo que en verdad no lo tienen, sino más bien por una notoriedad en las pantallas de televisión, en las redes sociales, pero no por trabajo político. De manera que, yo creo que esos hechos se van a seguir repitiendo, no solo en esa célula terrorista, sino en otras agrupaciones de ese tipo. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes. En materia internacional, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de prensa del Pentágono, dio una nueva fecha del supuesto ataque ruso a Ucrania. Supuestamente sería para hoy. ¿A qué hora es eso? Si estamos en rueda de prensa, no. Entonces, ¿cuál sería la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Y qué busca Estados Unidos con esta desinformación a la opinión pública internacional cuando vienen reiteradamente ya en días pasados diciendo que Rusia va a atacar a Ucrania? El presidente Putin ya ha dicho que esto no es así. Una segunda pregunta. El candidato presidencial de Colombia, el señor Gustavo Petro, denunció que Iván Duque quiere cometer fraude ahí en las elecciones. a través de la violencia, una violencia que hemos visto que permea hacia nuestro país. ¿Cuál es su posición? Mira, el tema de Ucrania, de Rusia, todos conocemos los antecedentes del imperialismo norteamericano. ¿Cómo inventan falsos positivos? Las armas nucleares en Irak, los grupos de Siria, cómo ha inventado contra Cuba, contra Venezuela, Libia, que pasó de ser el país más próspero de toda África a convertirlo en territorio destruido y dividido en no sé cuántos pedazos. Bueno, eso es Estados Unidos exportando su democracia, la libertad de la señora esa que tiene la estatua, lo que ellos entienden. Y estén ahorita con este tema, Ucrania está invadido desde hace tiempo. Ucrania la invadió Estados Unidos y la Unión Europea hace tiempo. no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. Rusia tiene todo el derecho a defender su posición y su territorio. Rusia hace unas maniobras con Bielorrusia y a ellos les da taquicardia. Se entiende porque esta gente está acostumbrada a hacer en el mundo lo que les da la gana. Cuando países como Rusia, como China, como República Popular de Corea, como otros países le hacen frente, bueno, ellos recurren a estas cosas. A estas cosas. Quien está atacando poblaciones es Ucrania. Es Ucrania. Y están huyendo hacia dónde? Hacia el malo de Rusia. O sea, la gente se está refugiando en Rusia. Porque tú ves el malo de Rusia según ellos. porque los están masacrando en Ucrania. Estados Unidos actúa así, no nos debe extrañar nada. La posición de Venezuela siempre es la misma. Siempre. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de nadie. De nadie. El presidente es amigo o Rusia y Venezuela son amigos. El presidente Nicolás Maduro es amigo del presidente Putin. Tienen comunicación constante. Recientemente vino una nueva delegación de Rusia a Venezuela. Esa es la posición nuestra. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. Para que no se metan en los asuntos internos nuestros. Nosotros somos libres de tener relaciones comerciales, diplomáticas, militares, culturales, deportivas, con cualquier país del mundo. Con cualquier país del mundo. No somos la potencia que dirige Duque, que fue capaz de parar la guerra. Recuerda que Duque dijo que Colombia pues apoyaba a Estados Unidos y con eso Rusia se echó para atrás. Por eso que no hay guerra. La fuerza de Duque ahí en esa posición son los fantoches de la vida. Duque, en verdad, el daño que le ha hecho Duque a esta parte del mundo es terrible. Terrible, terrible. No solo es con la violencia, es con el narcotráfico. Duque dirige el cartel de narcotráfico más grande de este lado del mundo. El más grande del mundo lo dirige la DEA, pero el más grande de este lado del mundo lo dirige Duque. Es el jefe de la producción y la distribución de drogas más importante de este lado del mundo, que además es donde más se produce droga, 73% de la droga que se consume en Estados Unidos se produce en Colombia, la produce Duque con sus aliados, ayer sacaron una ley que legaliza parte de la producción de droga en Colombia. Para allá van ellos, es la única industria que tienen, el otro es el lavado de dinero, venden la droga y lavan dinero, se lo lavan en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos. Porque toda la mercancía de ellos va para allá. Que el señor Petro diga esto, no está descubriendo el agua tibia. Ahora, que Petro lo diga ya es una hazaña, porque Petro es cobardón, ¿ves? Que ya él se atreva a decirle otra cosa. En verdad, en Colombia, esa violencia cuántos candidatos presidenciales ha llevado a ser asesinados. cuántos líderes campesinos, trabajadores, indígenas, son asesinados diariamente. Eso no es nuevo. En verdad, eso no es nuevo. Ahí sacaron una investigación que 89 municipios tienen altísimo riesgo de cometer fraude. Hay otro lote que tienen riesgo, pero es altísimo riesgo, inminente el fraude. Recuerda que ellos botan allá con una papeleta, no del PSUBE, perdón, para poner el PSUBE en esa situación, o algo así. Y usted marca, y si no tiene la papeleta saquele copia. Los dueños de cosas de estas de fotocopia hacen mucha plata en Colombia con las boletas. Cualquiera puede sacar una copia en una esquina y va y bota. Y después los resultados los dan por teléfono. No hay verificación de nada. Los resultados son, pueden pasar todo el día votando, todo el día, pero los resultados son los que una persona llama por un número de teléfono y le dice, mira, aquí hay tanto, tanto y tanto, y listo. Esa es Colombia. Ahora, la violencia en Colombia es parte, es parte de la raíz del problema colombiano, de quienes gobiernan Colombia. Hoy día Colombia, gracias a quienes lo han gobernado en los últimos años, se llama Duque, se llama Santos, se llama Uribe, se llama Pastrana, es un peligro para el mundo. para el mundo, locuras como esa, ¿no? Quiero ser de la OTAN porque quiero pelear allá en la frontera entre Rusia y Ucrania. Son locuras de gente que vive en mundo imaginario, ¿no? Aquí nosotros sabemos de eso, aquí hay presidentes que son de Narnia, de la imaginación solo de ellos, así ocurre en Colombia, de creerse poderoso. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Marcos Salgado por Hispán TV. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcos, me gusta. Bien, muy bien. Volviendo un poco a la pregunta de mi colega, se está hablando mucho en este clima preelectoral en Colombia de la presencia de soldados o militares rusos en Venezuela, esto lo vinculó de alguna manera también a lo que usted planteaba antes, ¿no? La situación en Ucrania, hubo algunas notas durante el fin de semana, algunas declaraciones del ministro de Defensa también en los últimos días, ministro de Defensa de Colombia en este sentido. ¿Cuál es su opinión ante esto? Y si estamos recién empezando lo que puede llegar a ser una campaña previa contra Venezuela, previo a las elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia. Y por otro lado, este proceso de elección de delegados para el Congreso, para los Congresos, se está dando también en un aniversario, 23 de febrero, dentro de dos días, tres años de lo que sucedió precisamente en la frontera colombo-venezolana, la batalla de los puentes. ¿Cuál es su balance a tres años de aquel momento? Y, en todo caso, saber si esa situación ya está terminada o persiste algún tipo de amenaza de que se vuelva a repetir una situación similar como la que vivimos hace tres años. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, la campaña, es decir que eso se ha convertido como en una moda, ¿no? Cada vez que hay elecciones en algunos países, todos comienzan a decir no votes por este porque te vas a convertir en otra Venezuela. Bueno, es muy difícil convertirse en otra Venezuela. Venezuela es única en el mundo. Hay los hombres y las mujeres más valientes de este mundo. Los que no nos rendimos, los que trabajamos incansablemente, los que no le bajamos la cabeza al imperialismo, metiendo la gente con el comunismo del... ¿Dónde estaríamos nosotros? Y no solo nosotros, sino toda esta parte de este continente, si a Venezuela no lo hubiesen bloqueado y sancionado y perseguido como lo ha hecho Estados Unidos. Recuerda, Marcos, aquellas iniciativas del comandante Chávez con Fidel, de la misión milagro, de devolverle la vista compatriotas de toda esta patria grande, eso se ha tenido que restringir por la falta de recursos. Petrocaribe, imagínanos, hasta donde hubiese llegado Telesur, imagínanos, todas las políticas de alianzas en esta pandemia que tenemos ahora para ayudar a vacunar a los pueblos que no tuviesen la posibilidad de comprar la vacuna, no esperar hasta última hora. Todo eso lo destruyó Estados Unidos y la consecuencia de eso, entonces, que los pueblos terminan allá, porque creen que ese es el sueño americano. Mucha gente comienza a irse para allá y ellos, para evitar eso, lanzan un muro, ellos causan el problema y después no quieren atender a la gente. Entonces, se convirtió en una moda atacar a Venezuela y viene un candidato presidencial cobarde, tibio o fresquito y comienza a decir Maduro es tal cosa, Chávez es tal cosa, sonriéndole a quién. Creo que fue el presidente Perón que un día recibió a un enviado norteamericano y el enviado norteamericano le dijo, mire presidente, haga esto y usted será bien visto por el gobierno norteamericano y Perón con toda su dignidad le dijo, sí, mire, pero el problema es que yo no quiero ser bien visto por el pueblo norteamericano ni por el gobierno norteamericano, yo quiero ser bien visto por el pueblo argentino. Le estaban haciendo una propuesta indecente al presidente, pero hace más o menos. Ellos quieren sonreírle a los gringos que creen que los gringos lo van a sostener, mire cómo está el de El Salvador, yo no sé qué va a pasar en El Salvador, pero a los gringos no les gusta que le hagan esas cosas tan cerca. Eso se ha convertido en una moda, que Colombia ahorita lo haga no nos extraña, no, no, para nada, no, no, en todos los países lo hacen. Mientras tanto, ellos se van y nosotros seguimos. La revolución bolivariana sigue a pie firme, de pie, y ellos se van como el viento. El pueblo los rechaza, termina rechazando y fracasan una vez y otra vez, no se dan cuenta que al pueblo hay que hablarle con la verdad. Pero bueno, eso es parte de cada uno de ellos. Que han visto, mira, yo te voy a decir, dijeron que han visto soldados rusos, yo vi unos extraterrestres aquí, unos tipos verdes con un solo ojo en la cara, andaban caminando, debe ser porque es carnaval. No, es que se las inventan de todas, de todas se las inventan. Ahora, que eso venga desde Colombia, que tienen no sé cuántas bases militares, que el gobierno, que ellos no tienen, la Fuerza Armada la dirige Estados Unidos para proteger la producción y el tráfico de drogas. es absolutamente inmoral. Ah, el miedo es libre, el miedo es libre. Nosotros tenemos equipamiento de Rusia y de China, equipamiento militar, también tenemos algunos que quedan por ahí de Estados Unidos, que era lo que se compraba antes aquí. Ahora, los acuerdos comerciales, militares, no tenemos que pedirle permiso a nadie. La verdad, no, pues, no tenemos que pedirle ningún permiso. Hay gente que apuesta porque Venezuela sea destruida de cualquier manera. Inventan cosas, para ver si alguien las compra, ¿no? Afortunadamente, esas cosas, esos, o esas personas que se dedican a eso tienen tan poco nivel y tan poca relevancia que andan por ahí buscando a ver quien les paga un poquito más. Se inventan estas cosas horribles, ¿no? 23 de febrero, eso fue, yo en lo personal creo que uno de los días más importantes de la historia nuestra, de ahora. Otra cosa hubiese pasado en Venezuela si esa gente entraba aquí el 23 de febrero. Otra cosa hubiese ocurrido. aquí la cantidad de muertos hubiese sido enorme, enorme. Afortunadamente, en Táchira, en el estado Bolívar, en el estado Zulia, por donde ellos intentaron pasar, fueron repelidos. No pudieron entrar. Ganó la patria ese día. Y ganó la patria porque cuando uno va a esos escenarios, Marco, uno va a exponer, yo siempre lo digo, exponer lo único que tiene, el pellejo, pues, la vida. Los otros van allá haciendo cálculos. O tú crees que Piñera iba a montarse en el camión. Va calculando. O Duque iba a montarse ahí empujándonos. Estaba calculando cuántas drogas iban a pasar por aquí. O el de Paraguay. El de Paraguay estaba calculando lo que nos debe para no pagarlo. Son cálculos que cada quien estaba haciendo. O la OEA, cómo repartirse este país entre varios países. Al Magro. O Estados Unidos. Estados Unidos estaba calculando todas las riquezas de Venezuela en su poder. y no pudieron pasar. No pudieron pasar porque este pueblo es un pueblo digno. Es un pueblo digno. Y ahí estaba Marco, tú lo sabes, ahí estaban jóvenes, personas de la tercera edad, milicia, policía, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajadores, trabajadoras, hasta niños, cultores. Cultores. Ahí estaban los soñadores y las soñadoras defendiendo la patria. con todo el equipo propagandístico del imperio. Recuerda aquel tremendo concierto que ellos estaban haciendo del otro lado. Y se trajeron no sé cuántos artistas del mundo. Hicieron una gran campaña alrededor de lo que iba a ocurrir. Se trajeron aquella señora Angelina Jolie para la frontera. Miren, al desastre es necesario intervenir. Se le salieron dos o tres lágrimas. Y el mundo conmovido por ver una artista de esa magnitud con una lágrima por Venezuela porque ellos no quieren tanto. Es como el amor de Trump hacia Venezuela o el amor de Bajen hacia Venezuela. Ellos tienen familia aquí en Guanipa, tienen familia en San Juan de los Morros, tienen familia en Ciudad Bolívar, tienen primos ahí en Maracaibo. Quieren a Venezuela, ¿eh? Cuando uno ve esas cosas y ve la fuerza con la cual un grupo de venezolanos fueron sin nada en la mano. Tú lo sabes, sin nada. yo conservo una piedra que era una piedra que cargaba a Darío en la mano, de a nuestro hermano Darío Vivas. Y nadie pidió permiso para defender la patria no necesita pedirle permiso a nadie. Nos fuimos, pues, a defender la patria. Y David estaba ahí. Nos fuimos para allá. Gente de aquí, de Caracas. Un se los encontraba allá en medio de, bueno, de la rabia, de la indignación. No los encontramos allá. Y me encontré en estos días, fui a Pedraza y estaban dos señoras allá. Y me dijo, Dado, yo estaba allá en, 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 dos señoras, dos señoras mayores. Pero, repito, es la patria. Y ese día, ganó la patria, triunfó la patria. Que nosotros podamos decir a estas alturas que yeso es etapa superada. Ese evento, el imperialismo sigue. y el imperialismo sigue atacando. Tiene muchas caras. Es terco. Es orgulloso. Es arrogante. Ellos no aceptan perder. Por eso insisten con un bobolongo aquí en Venezuela como, como, como Guaidó. Insisten sabiendo que es una, una, o sea, ha sido derrotado tantas veces. Y ellos siguen insistiendo con la misma careta porque son arrogantes. Son arrogantes. Siempre nosotros le hemos dicho, aquí en Venezuela, si Estados Unidos quiere hablar con un presidente que llame a Miraflores que le va a responder Nicolás Maduro. No le va a responder más nadie. Si ellos quieren petróleo venezolano tienen que pagarlo. No se lo van a llevar gratis. No, no, no. No. el imperialismo sigue trabajando y conseguirá aquí. Ahora, yo vuelvo a decir lo que siempre hemos dicho. Fíjate que ahorita salió un reporte allá de Argentina, por cierto, que el señor Macri estaba preparando una invasión a Venezuela. Voy a preparar una invasión a las Islas Malvinas para defenderla, que las Malvinas sigan siendo territorio argentino como deben ser territorio argentino. la recuperación. En vez de preparar eso, no, no, la verdad preparando una invasión a Venezuela. Estas son todas las prioridades que tiene el imperialismo. Recuerda, recuerda que cuando hubo lo que llamamos la guerra a las Malvinas, Estados Unidos era firmante del Tiarro, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, junto con todos, recíproca, junto con todos nosotros, que obligaba a los países firmantes a defender a cualquiera de los firmantes en caso de ser atacado. Bueno, Estados Unidos no solo que no apoyó a Argentina, sino que apoyó a Inglaterra, a los ingleses. El Tratado de Asistencia Recíproca, por eso que anda aquí en Venezuela, ¿por qué la oposición no pedió más ni el Tiar aquí en Venezuela? ¿Por qué será? ¿Quién le metió eso en la cabeza? Entonces, sale esto desde allá a Argentina y bueno, afortunadamente el Ministro de Defensa ha sido muy enérgico y contundente en sus declaraciones. Ha ordenado una investigación y estamos seguros que va a haber una investigación poniendo en riesgo la seguridad de todo un continente por un compromiso de Macri con los gringos. Eso es un verdad triste que a estas alturas todavía ocurra eso. Muy triste. No descartamos para nada Marcos que ellos intenten y siguen intentando atacar a nuestro país. Nosotros estaremos aquí para defendernos lo que sí decimos de ocurrir un hecho de esa naturaleza. Nosotros estamos obligados los patriotas y las patriotas a ir por aquellos que han pedido invasión contra Venezuela. Esa es una instrucción. No puede ser que alguien pida invasión contra Venezuela y venga una invasión contra Venezuela y no ocurra nada. Esa no existe. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Porque esos no son patriotas. Esos son vendepatrias. Esos trabajan para otro gobierno. Entonces nosotros serían enemigos de la patria y como enemigos deben ser tratados. Pero bueno esperemos que no pase nada. Estados Unidos tiene mucho problema la inflación. Todos los días sube. Por eso necesitan una guerra. ¿Ves cómo disparan? ¿Ves? ¿Cómo comienzan a tapar a tapar los problemas que tienen? 46 millones de pobres. Terrible. Terrible, terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Pero bueno. Congreso del partido. Mañana, martes y miércoles, elección, las propuestas para los delegados y las delegadas. Yo les pido como compañero militante a las UVC que tengan toda la independencia que pueda tener una estructura de las bases de nuestro partido. No permitan que nadie les imponga líneas. Eso lo pido. Y como primer vicepresidente del partido exijo a los jefes y jefas de UVC a los que tienen responsabilidades que dejen al pueblo que se exprese, a las bases del partido que se exprese libremente y propongan a quienes quieran proponerlo. Sea quien sea, llámese como se llame, no le cortemos las alas al pueblo. No le cortemos las alas a las bases. Nadie vaya a pensar usted que cree que tiene un liderazgo que controlando de delegados usted tiene poder. Usted no tiene poder nada. Usted tiene poder si es capaz de ejercer liderazgo por encima de quien sea. me explico si es Luis si es María si es Carmen su liderazgo debe irradiar a todos no a su grupito entre lo que está limitado muy limitado. Entonces yo les pido y les exijo a los compañeros de la UVC máxima libertad para la propuesta o las propuestas que hagan desde cada una de las UVC de sus dos hombres y dos mujeres. Y desde aquí desde nosotros tendremos nuestra sala de de cómputos la sala de operaciones donde estaremos revisando todas las propuestas y vamos aquí a recibir todo eso y luego daremos los resultados finales. Yo estoy seguro que este de este congreso saldremos nosotros fortalecidos más unidos monolíticamente porque eso siempre nos ha ocurrido siempre nos ha ocurrido los congresos nos ayudan a fortalecernos en lo interno se van quedando atrás los que tienen posiciones personalistas se quedan la la dinámica popular se los arrastra y los deja por fuera y luego de este 22 23 el día 5 la instalación del congreso y tengan la certeza que nosotros venceremos venceremos muy buenas tardes compañeros compañeras querido pueblo de venezuela bien han sido las declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello ya faltan pocas horas para la selección de los delegados y delegadas al quinto congreso del partido socialista unido de venezuela a partir de las 8 de la mañana ha detallado ha instado a las unidades de batalla Bolívar Chávez a elegir con libertad a no dejarse influir por cualquier otro órgano o rector político para la selección de los delegados que estarán participando en este quinto congreso y donde además las UVEC jugarán un rol fundamental en asambleas en los 335 municipios del país ya se instalaron los órganos rectores auxiliares que además garantizarán el cumplimiento del reglamento y la evaluación en la selección de los delegados y delegadas ¿cuál es el propósito? ¿cuáles son los planteamientos del partido? ¿por qué elegir estos delegados de la tolda roja? justamente se plantean una revisión profunda hacia las estructuras organizativas del partido el reforzamiento de los valores éticos de la militancia una reinterpretación del momento histórico actual de la realidad política económica y social que enfrenta el país y el llamado que ha hecho el Ejecutivo Nacional de vincular el partido a la gestión de gobierno a impulsar los gobiernos populares y que justamente se resuelvan las necesidades más urgentes de la población el reglamento cuenta con 29 artículos fue discutido durante las últimas tres semanas ya está difundido en las plataformas digitales del partido socialista unido de Venezuela y oficialmente este 5 de marzo arranca el congreso de la tolda roja también en homenaje a los nueve años de la siembra del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana como símbolo de homenaje asumen el compromiso de impulsar esta nueva transición del socialismo bolivariano que está consagrada en las 3R.nex son algunos de los temas que han sido abordados el día de hoy en esta rueda de prensa como eje principal de la instalación el día de la instalación de los delegados y delegadas de la tolda roja con estos detalles retornamos el contacto al estudio adelante ¡Gracias!